canela llegó en junio de 2016 sé que para ella fue más un secuestro que un rescate tenía 17 años y había pasado toda su vida en casa y aquel junio lo perdió todo sus dueños eran una pareja de ancianos que murieron uno tras el otro y la dejaron bajo el cuidado de parientes que la ahuyentaron con palos y la maltrataron a los 17 años ya no era bienvenida en su propia casa no tenía otro lugar a donde ir excepto el cuidado de una casa de acogida nunca en mi vida había visto una gata más enojada estaba furiosa confundida y tan solitaria pasaron meses y todo lo que podíamos hacer era entrar a su habitación ignorarla lo más posible limpiar cambiar su agua poner su comida en el plato y salir ella simplemente se sentaba ahí en un rincón lo más lejos de nosotros posible y nos miraba con odio y desconfianza cada vez que veía la escoba se ponía furiosa así que intentábamos limpiar sin acercarse mucho algunas veces traté de sentarme en la silla junto a ella pero después de un par de segundos se iba y se alejaba lo más posible de mí como si todo lo que le había pasado no fuera suficiente descubrimos que también sufría de cáncer de páncreas tenía los días contados e iba a morir sola triste y enojada rodeada de extraños que odiaba pero pasaban los meses y todavía estaba con nosotros empezó a permitirnos a veces a sentarnos junto a ella empezó a comer frente a nosotros y se movía por la habitación como si no representáramos una amenaza tan grande a veces maullaba cuando me veía en la puerta pero una vez que entraba me evitaba de nuevo pasaba horas sentada frente a la ventana dejando el calor del sol calmarle el sufrimiento y calentarla cerraba los ojos y lo disfrutaba tanto como si el calor del sol fuera una mano amable que le acariciaba la tristeza comenzamos a notar que ella probablemente estaba jugando cuando estaba sola siempre apilábamos sus juguetes junto a su cama sólo para encontrarlos a la mañana siguiente esparcidos por la habitación la única persona que aceptaba era nuestra voluntaria más vieja kieti todas las mañanas kieti le traía su comida preferida y mientras la preparaba canela se frotaba contra las piernas de kieti y maullaba con impaciencia kieti pasaba horas con ella tratando de hacerla confiar pero cuando estaba cara a cara con alguien canela recordaba cuánto la habían traicionado los meses pasaban y la necesidad de tocarla se hizo más y más intensa sólo necesitaba saber cómo se sentiría su pelaje contra mi piel un día el 28 de diciembre me senté junto a ella como siempre utilice mi manga como escudo y me acerqué a su cuello ella no se movió y creo que la escuché ronronear nunca olvidaré el momento en que saqué mi mano y la toqué por primera vez ninguna piel se había sentido más agradable y suave cuanto más acariciaba más ronroneaba y cuanto más ronroneaba más ganas me daba de llorar de alegría estaba asombrada y creo que ella también pase una hora que el día con ella conocen este sentimiento cuando estás demasiado hambriento durante horas y finalmente puedes disfrutar de tu comida favorita mi alma estaba hambrienta por el amor de esa gata tan hambrienta que no podía parar mis pies se entumecieron por estar sentada ahí quería gritar y reír y llorar después de un momento empecé a tener miedo pensé que la única razón por la que se había puesto tan suave era porque estaba a punto de morir pero estuve equivocada a partir de aquel día canela empezó a tener una vida la pared que había construido entre ella y nosotros bajó y no hubo vuelta atrás los gatos lo hacen eso yo no lo sabía todos la podían acariciar después de aquel día nos aceptó los esperaba cada mañana maullando en la puerta luego iba a su lugar favorito y esperaba que le hiciéramos compañía jugaba jugaba con nosotros debía haber extrañado tanto el amor y el afecto por meses creía que siempre había sido una gata gruñona y solitaria incluso como mascota pero no lo era había tenido toda su vida totalmente cambiada a una edad en la que lo único que necesitaba era la estabilidad y la única forma en que sabía enfrentar todo eso era cerrándose a sí misma canela sobrevivió contra todo pronóstico y eso la hace una gran luchadora no sabíamos cuánto tiempo le quedaba iba a cumplir 18 años en unos meses y su salud no era buena pero esa constante agonía de perderla ya se había ido podía morir pronto podía vivir más tiempo de lo que nadie esperaba pero pasar a lo que pasara moriría en casa entre todos nosotros la amábamos y ella nos amaba de vuelta y ese amor iba a ser lo último quiere acordar de ese viaje extraño y difícil que fue su vida hola soy valia si les gustan los vídeos suscríbanse y si pueden apoyen el canal en patreon gracias por the english version of the channel please check the description box below